Te gustame cuando lo bailo, 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 bailo Te gustame cuando lo bailo, 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 bailo Te gustame cuando lo bailo, 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 bailo Te gusta mi hum cuando lo bailo, 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 bailo Te gusta mi hum cuando lo bailo Ellas no saben lo que yo traigo Estaba loquita pensando en varios Lo que yo traigo lo quiere el macho Pero yo no se lo voy a dar porque estoy Pero yo no se lo voy a dar porque estoy Pero yo no se lo voy a dar porque estoy De party armando kilos de mar y safari No ocupo a mi tari, yo tengo mi caché La princesa de la calle traigo el party No me subestime que traigo el safari Moviéndolo todo automático No ocupo a mi tari, yo tengo mi caché La princesa de la calle traigo el party No me subestime que traigo el safari Moviéndolo todo automático La princesa de la calle Pa' party, tequila, sin darí ¿Tú qué? Pa' pa' party De tequila, yo sé lo que quiere usted Pa' party, tequila, sin darí ¿Tú qué? Pa' pa' party De tequila, ya sé lo que quiere usted Te gusta mi amor cuando lo bailo, 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 bailo Te gusta mi amor cuando lo bailo, 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 bailo Te gusta mi amor cuando lo bailo, 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 bailo Te gusta mi amor cuando lo bailo, 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 bailo Oye, te estoy marque, marque, pues me dejas en visto, no me contesta los mensajes Y pues no soy tu pendejo, ya repórtate, no ¿Dónde? 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 ¿Dónde vergas estás? Cállate por favor, cabrón no me esté tirando hoy Andamos bien perry con la Joss, dándole hasta abajo Que tú sabes que yo no le bajo Este culo en Madrid le dicen majo Decía la bulla, llegué la patrulla, me dicen Run from the big, no le odia Pa' aquí no soy tuya En la Emmy tirándome puya Ninguna que me sustituya Sé que viste mi story, no me llames más Que ya yo estoy topless dentro de un jaguara Sé que viste mi story, no me llames más Que ya yo estoy topless dentro de un jaguara Maluchi Pa' party, tequila, nos vamos, ok Pa' pa' party de tequila, estoy sin daddy, que lo que Pa' party, tequila, nos vamos, ok Pa' pa' party de tequila, estoy sin daddy, que lo que Te gusta mi humo cuando yo bailo, 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 bailo Te gusta mi humo cuando yo bailo, 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 bailo Te gusta mi humo cuando yo bailo, 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 bailo Te gusta mi humo cuando yo bailo, 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 bailo Papá de tequila, nos vemos, ok Papá de tequila, sin dar y qué es lo que Papá de tequila, sin dar y tú qué Papá de tequila, yo sé lo que quiere usted